Es el segmento más serio y reflexivo de Simplemente Corrientes. Este Carayé de Octubre, a pesar de todo, sin embargo tiene la particularidad de que es nuestra fiesta patronal del Santo Rosario. El Santo Rosario era un círculo que se utilizaba en el cuello, así se ponía. Entonces la gente iba contando, jaculatorias o rosario. Resulta que un novillo se iba a ir de la orden franciscana, pero lo que más hambre le llamó la atención a mí es esto, el que se iba a ir dejando su rosario. Y su rosario eran las rosas que él recogía todos los días para llevarle a la Virgen María. Entonces la Virgen le dice que no se aplica por eso, que las cambie por Ave María y de ahí salió rosario, rosario. Viene de rosa, rosa, rose. Muy bien. El rosario tiene 15 ministerios. Tenía 15 ministerios. Ahora como el Beato Juan Pablo II lo cambió todo, también se metió a cambiar el rosario. Entonces él dice, mi oración preferida es el Santo Rosario. ¿Por qué? Y porque repasa toda la vida de Jesucristo y de la Virgen y de la venida del Espíritu Santo y la Iglesia también. Una vez una señora me trajo tres hermosos rosarios para que le bendijera. Qué lindo rosario le dije, señora. La felicito. ¿Y para quién son? Uno es para mí, está bien. Otro para mi hijo y otro para el coche. ¿Cómo para el coche? El coche no reza. ¿Por qué decimos nosotros en el primer misterio contemplamos? Porque no es una oración, es una oración oral y a la vez mental. Dice, pero yo estoy siempre diciendo, Dios te salve María y la desgracia, el Señor es contigo. Y yo me aburro. Sí señora, pero la Virgen no se aburre, le contestó el Cardenal Primatesta a mi amiga Sofía Tranché del Chaco. Hasta la próxima, si Dios quiere.